Hola a todos, soy DonPJC y esto es GTA V y estoy aquí con Franklin y con mi madre muerta, no, no está muerta, pero lo parece, madre mía, cómo está, pobre señora, está mal de la cabeza, no sé si es que está descansando porque ha hecho ejercicio, que lo parece, de la alfombrilla y demás, pero no sé, madre mía, en serio, es que le da igual todo, fijaos, le piso la cara y nada, en fin, al menos está fresquita, ¿no? por lo que se ve, la verdad es que va bastante lento el ventilador, pero bueno, en fin, cositas que tengo que decir, bueno, he hablado con alguien, no me acuerdo ahora mismo de quién ha sido, pero supongo que tenemos alguna misión a la S, o sea, tiene que ser, no me acuerdo cómo se llama, listas, mensaje, contactos, vamos a ver, por la S, servicio, no, Simeón, vale, pues ha sido Simeón el que me ha hablado, vamos a hablar con él, a ver qué es lo que quería, porque sin querer lo he cortado, ya que estaba hablando, perdón, ya que estaba corriendo, le cogí el teléfono, pues vale, yo le he hecho prácticamente lo mismo, o sea, que estaba corriendo porque he conseguido armas, armas, lo que digo armas, digo una pistola y ya está, porque he matado a dos policías y además me han reventado, he perdido 10.000 de dinero, y bueno, y simplemente, a ver, la S, perdonad, la S de Simeón, que está aquí, oh, y ahí tengo ya un sitio para comprar armas y de todo, genial, por cierto, hay un pequeño, un pequeño cambio que a lo mejor ni siquiera habréis notado, yo al menos no lo notaría, no sé si vosotros lo habéis notado o no, pero la cámara del coche está un poquito más elevada de lo normal, normalmente se suele ajustar la cámara aquí, perdón, aquí, una cosa aquí, pero la he ajustado un poquito más arriba, se puede ajustar, así que genial, me gusta más alta que más baja, así que bueno, simplemente vamos a aparcar aquí, ahí está, y vamos a ver qué armas hay por aquí, y eso, ¿no? Venga, ábrete S, por cierto, me he cambiado de sudadera, como podéis observar, y ya hay gente matándose en la calle, madre mía, y eso que no estamos en el online, en fin, señor, ¿qué me puedes vender? Bueno, una pipa bastante guapa, que es la que tengo, que se la roban poli, más pipas, las cuales hacen más daño, y tienen mucha más cadencia, lo cual sería bastante interesante, pero, como veis, las tengo que desbloquear, lo cual no me convence mucho, así que lo que voy a hacer, gratis, pues me la pillo, del tirón, y voy a ponerle cargador ampliado, cuesta veintitantos mil, venga, se lo voy a comprar, porque es para siempre, silenciador no, porque creo que va a dar igual el silenciador, mirilla tampoco, linterna tampoco, y ahora un toquecillo verde, que es como estoy yo ahora, verde, venga, ¿por qué no? Bueno, y ya de paso vamos a pillar, sí, todas las balas, genial, por aquí tengo algunas más que regalen, no, no, ah, uuuh, chaval, ¿y esta arma? Fusil electromagnético, esto es nuevo o algo, ni lo conocía, en fin, eh, bidones de gasolina no hay, ah, mira aquí, que está como, vale, está bloqueado, por lo tanto está en transparente, esto sí tengo, pero bueno, ya está, de que en el espacio, ¿eh? No, 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 vale, 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 aquí creo que la he cagado yo en los ajustes, puesto que, he puesto que se guarde automáticamente y creo que debería ser que no, ah, no, autoguardado no, vale, vale, vamos a poner autoguardado sí, vale, porque estaba en no, así que a lo mejor se autoguarda, no lo sé, en fin, tenemos aquí, ah, es verdad, esto no lo he probado yo, pero ya lo probaré, que supuestamente sería la galería de tiro, la cual, es más, la vamos a probar, vamos a probarlo, porque, total, no cuesta nada, son 14 el acceso, vale, para entrar a la galería ya hemos pagado, o si no, seguramente llamarán a la policía, se van todos, porque, bueno, eh, soy un niga de mucho cuidado, y tras una breve cuenta atrás, los blancos empezarán a tal, vale, aquí me ponen un tutorial, yo no lo he hecho nunca, eh, por cierto, creo que en el multijugador también se puede, pero no lo he hecho nunca, la ronda terminará, vale, muy bien, y se calcula en función de la zona, eh, tengo que decir que la puntería está en plan, como ya sabéis, ¿no?, que me lo autodirige, por lo cual, que manco, chaval, ojo conmigo que yo voy a ser peor, pero bueno, vamos a ver qué va a querer Simeon, el nota está contento, pues, genial, hombre, 14 dólares por disparar, no sé cuánta ronda, yo creo que no está nada mal, vamos a pillar, eh, no, vamos a pillar el fufusil, ¿por qué no?, vamos a pillar este, que es el que tenemos, ¿no?, así que venga, así ya, desafío 1, eh, blancos, estáticos, venga, desafío 1, vamos a ver qué tal, y, 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 no sé si me autodirigirá, así que, no, no me autodirige, no, vale, hay que, vale, madre mía, qué manco, chaval, dale, vale, recargamos, no, 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 ahora no, me cago en panini, pilla, me cago en 10, me cago en 10, venga, dale, ahí está, ahí está, por cierto, puedo recargar, me cago en 10, menos 1, me da ya menos 1, bueno, pues, genial, eh, no, no quiero, oh, no, no sé por qué esto me sale siempre, a ver, a ver, quiero salir, quiere, sí, 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 ya está, ya lo hemos probado, como veis, soy bastante malo, y, y por ello tengo activada lo que viene siendo la función esta de, de autoapuntado, no, la verdad es que debería mejorar, lo que pasa es que no controlo, eh, la sensibilidad, no sé si poniéndole más sensibilidad, a lo mejor sería, mmm, lo controlaría más, pero no lo sé, perdonad, eh, blindaje súper, vamos a ponernos súper pesado, porque me parece que ahora había una misión, eh, bastante interesante, aquí esto puede ponerme gafillas, pero este tipo de gafas no me mola, así que nada, nos salimos de aquí, y nos vamos hasta lo que viene siendo, eh, donde esté Simeón, que será aquí, en su taller, supongo, vale, vamos a ir por aquí, mujer, que hablas por el teléfono y no te das cuenta de, 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 madre mía, uuuh, chaval, que me voy a cargar el faro y todo, vale, vamos a aparcar aquí tranquilamente, madre mía, si casi que, uuuh, chaval, no sé que he pisado, pero bueno, vamos a dejarlo así, tampoco quiero aparcarlo genialmente, y supuestamente aquí estaba Simeón, ¿no? Sí, pero ya no está, o cómo, es que ha cerrado esto, pues me cago en pan y ni puedo, puedo, oh, ¿cómo? ¡Lol! Que puedo, eh, que puedo pillar, o sea, puedo robar un coche, ¿cuál queréis? ¿Cuál os gusta más? ¿El amarillo este que tiene como tierra, que será el típico que prueban? ¿El todoterreno o este? Este es más bonito y además es igual que el otro, por lo cual me lo voy a quedar, además, ya que lo, creo que me lo quedo, ¿X para agacharte? No, 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 chaval, yo me largo ya con este coche a mi casa, madre mía, vamos a ver si no le damos y no le hacemos ningún rascuño, madre mía, chaval, ¿cómo conduzco, no? Flipas, vale, pues está amaneciendo, ¿no? O eso es lo que parece, no sé qué música tengo puesta, pero bueno, la tengo bajita para que no salte el copy y para que vosotros la podáis escuchar medianamente bien y acompañe, pues lo que viene siendo el juego, fijaos, este coche me gusta más, no sé tú, pero bueno, tampoco me quiero meter en problemas, así que bueno, vamos a irnos para casa, sí, otra vez, ya que, bueno, estamos al principio y tampoco, tampoco pasa nada por piso franco, vale, para el otro lado, genial, me tengo que aprender lo que viene siendo, lo que viene siendo las calles y demás, dónde está mi casa, ¿no? Porque zona y demás, fijaos que ya ha abierto, me cago en día, ya ha abierto lo que viene siendo Simeon, pero bueno, en fin, pues nada, vamos para allá y a ver qué quiere, esta vez vamos a entrar por lo que viene siendo la puerta principal, ¿no? Digo yo que será por aquí, sí, ahí, ahí enfrente, yo aparco aquí porque obviamente me deja, ¿no? O sea, yo no soy el encargado, pero me deja, ¿vale? Voy a tener que rodear todo, me cago en panini, creo que sí, creo que sí, creo que sí, vale, uh, la poli, chaval, no me dejan, no me deja correr ahora mismo, a lo mejor es porque estoy entrando aquí, no creo que la poli sea para investigar el robo de aquí, oh, ¡Uh, el empleado del mes! ¿Por qué no es posible? Gráficamente está genial, ¿eh? Nunca he tenido un hijo negro. Creo que está flipando. No, 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 no. Exijo que se repita el concurso. Esteban Jiménez. ¡Qué vacila! Me encanta la mar. Me encanta. De momento me están gustando muchísimo los personajes. Y creo que esto es lo último que yo jugué en mi anterior partida. De PlayStation 3. ¡Ve a base pussy bitch! A pillar un coche sin. ¡Madre mía! Hablando... Bueno, a pillar un coche sin no sé. Pero aquí hay coches que flipas. Vale, vámonos para allá. Y vamos a quitar esto. ¡Mierda! De hecho, vamos a quitar esto. Así. ¡Wow! Cámara cinemática la quito. Porque si no, me voy a dar un tortón. ¡Uh! Vale, también tal tal. Vale, genial. ¡Uh-huh! Es muy complicado conducir mientras leo. La verdad es que es complicadísimo. Y por esto, señores, hay que aprender inglés. Porque si no, te pueden matar conduciendo un coche. Ya que no entienden nada. ¡Uh! ¡Chaval, vaya giro! Buena esa, ¿verdad? Y destrumarlo O sea, que vamos a Destripar, ¿no? O sea, vamos a robar a nuestro querido Simeón Yo, no sé Pero me la equipo ya, ¿vale? Bien Eh, cuadrado para trepar Estamos tutorial Genial Mira, mira, mira ese Vamos a cambiar a primera persona ¿Qué te pasa, colega? Uh, chaval ¿Y esta gente? Uh Vale, un momentito, señores Vale, perdonadme por el cortecillo Pero tenía que irme un momentillo Y me voy a tener que ir otro momentillo Dentro de un poquillo Esto va a ser un paseo Tranqui Oh, un gatito Otro gatito Otro gatito Busca en los garajes Yo ya sé qué garaje es Y creo que es este Si no me equivoco Correcto O no Pero creo que sí Hola, amigo Hola, ese Uh, chaval Lol Madre mía Se ve genial la sangre, ¿eh? Te supongo que será mejor y todo Aquí conseguiríamos la primera pipa Pero Vale, vale Está muerto Está muerto Uh, esto era complicado Recuerdo Aquí arriba había uno ¿Vale? Uh, me he cargado el gato No pasa nada No pasa nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, compañero? Explota, explota, explota Uh Madre mía Se ve genial las explosiones, ¿eh? Vamos a recargar Ese tío está muerto Vale, de momento nadie Oh Por arriba, chaval Qué bien se ha cubierto Le he dado a cubrirse Y se me ha cubierto aquí, tío Vale, muerto Y parece que Oh, parece que sí Que hay más peña Pilla Venga, venga, venga Venga Uh Verá, verá la explosión Ojo, ojo, ojo Chaval Flipas No me acordaba de eso O sea, me acordaba de que el coche explotaba Pero no por la gasolina Porque le hemos dado en la gasolina Ha soltado la gasolina Se ha prendido fuego Y Uh, hay que Mierda Hay que Hay que llegar hasta la moto Han escapado en la moto Cago en panini Hemos dejado el coche muy lejos No me acordaba de esto Pero para nada Cuando baje Volverá Vale, muy bien Venga Venga, colega Vamos, Lamar O Lamar No sé cómo se pronunciará Vale, para alejar el fund de la pantalla Hacen así ¿Lo veis? Otro Otra cosa más de tutorial Que me ponen Es que es genial El tutorial la verdad es que está Genial Genialmente Implementado Así que bueno En fin Vamos a ir por aquí a la izquierda Y ahora giraremos a la derecha Ahora, ahora, ahora Sí, porque no Vamos a girar ahora Vale, vale, vale Vamos por aquí Y vamos a girar No, 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 no 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 Que me estaba fijando en el maldito mapa Me cago en panini Apartaos, historia orgonita Perdón, señora Apartaos Vale, vale, vale Vamos a ir por aquí Espero que no me persiga ahora la poli Que no hayan fichado mi matrícula O la matrícula de este coche Que por cierto Tampoco es mío Pero bueno Supongo que girará En algún momento Está girando Es que no lo sé Si está girando Pero bueno Ya giraremos nosotros más adelante Si vemos que no gira E intentaremos ir por la moto Espero que no escape Fijaos, fijaos Aquí está la moto No se acerca Va para nuestra dirección Fijaos Ahí está la moto Y frenamos Mierda Vaya La farola, tío La farola En fin Creo que podemos Disparar Mantener ¿Lo ves? O sea Es que me ponen Vale Sería lo suyo Vale, vale, vale Tranquilo Tranquilo Compañero No se ha caído Me cago en 10 ¿Cómo no te vas a caer, colega? Creo que hay que matarlo Ahí está Ahí sí que le he dado No sé ni cómo le he dado A los señores Pero bueno Coge la moto Y ya está Que es lo que Era el vehículo que pedían Que ojo Que yo tengo ahora mismo Un vehículo mucho mejor Pero bueno Si la Mark quiere Perdón Ah, no, no, no Vale, vale Yo me voy con este Y el otro se va con el otro Vale Pero bueno El que hay que llevar es este Ojo Ojo mi vestimenta Porque Es curiosa Porque está a juego Con la moto La verdad es que Está bastante bien Vale, vale, vale Genial Menos mal que no me cargan Una rueda A lo mejor no se podía Pero Me alegro De no haberme Pinchado Porque Sería un Coñazo Ir hasta allí Mucho más lento La verdad es que Está guay Está muy 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 guay Vale, vale, vale Vamos por aquí Continuamos No voy a pillar armas Ni nada Está un poquillo lejos Todavía No, no, no Si es que eres tonto Pablo Ahí el problema Que he tenido El problema Que he tenido Para no esquivarlo Ha sido Derecha o izquierda Como veis He titubeado Y he dicho Izquierda Pero claro Por la izquierda Podría venir un coche En sentido Normal y corriente Hacia mi Y claro He dicho No, mejor por la derecha Y así me aseguro De que no me voy a chocar Seguro Pero claro Cuando ya lo he decidido O mi mente lo ha decidido Y he cambiado de opinión Ya era demasiado tarde ¿No? Todo eso Todo eso es muy curioso ¿No? La mente La mente humana Muy curioso En fin Estamos ya a 400 metros No queda nada Giramos por aquí Con tranquilidad Y suavidad Y Ya llegamos Genial Madre mía A punto nos matan Fijaos como estoy O por lo menos Como tengo la cara ¿No? Madre mía Chaval Me tengo que dar ahora Un lavado Que flipo Espero que no me vea A mi madre con sangre Fijaos que la mar Ya está ahí Uy También es verdad Que cabrón Nos está metiendo En un lío Pero grande Grande Por cierto Tenemos un coche ahí Que me convence muchísimo Supongo que no habremos hecho La misión bien O los objetivos de la misión Correctamente Pero bueno Como dispongo de dinero Vamos a irnos a un sitio A un lugar Que va a ser No voy a ir a Simeon Va a ser Nos vamos a ir mejor O sea Lo voy a dejar ya por aquí Lo único que voy a hacer Es cortarme el pelo Seguramente A lo mejor Tatuarme Y no sé Ir a la peluquería No debería La verdad Si debería Debería ir Debería ir También tunear Los coches Y demás Pero eso ya se hará Mucho Más adelante ¿No? Y con más tranquilidad Y no veo ninguna otra peluquería Cerca Me cago en Panini En su madre En todo Pero bueno También estamos al lado En nuestra casa Así que Pensándolo mejor No voy a ir Ni a la peluquería Ni a la tienda Creo que Me voy a quedar aquí Voy a guardar la partida Y lo vamos a dejar ¿No? Yo creo que sería Lo más Razonable Dentro de lo que cabe Porque Así tampoco Os hago Perder mucho tiempo En fin Nuestra casa está aquí Al otro lado ¿No? Prácticamente Vamos a ponernos el GPS Ya que sabemos Y fijaos Es por aquí Ahí hay otro gato Lo cual Pues está genial ¿No? Hace que La ciudad Este más viva Dentro de lo que cabe ¿No? Porque ya sabéis que Bueno La ciudad está bastante viva ¿No? Vehículos Personas y demás Pero lo que viene siendo Edificios No tanto Ha recibido un nuevo Mensaje texto A ver Tengo curiosidad Lamar Eh Strich va a salir Colega Strich Su condena ha terminado Ya nos vemos Tío No sé quién es Strich A lo mejor no me entra bien Pero bueno Vale Esta chica nos pide ayuda Seguramente Pero Vamos a pasar de ella Porque Porque no No tengo ganas De proseguir Así que vamos a guardar Este coche Vale A ver si luego Arreglo el faro Y lo vamos a dejar aquí Espero como siempre Que os haya gustado La verdad Y ya en el próximo capítulo Pues ya veremos Que haremos De momento Estos primeros capítulos Son conociendo el juego Conociendo la historia Todas las posibilidades Que nos ofrecen No estoy yendo tampoco Muy a saco Y tomándomelo un poquito Con calma Que sí compañero Que no hables por teléfono Que te estoy hablando a ti Tú Ay Ay que no te levanta Que no te levanta Bueno ya sí que no se levanta En fin Pobrecillo Madre mía Ay señor Me encanta Me está encantando Uy chaval Droga por aquí En fin Me está encantando el juego La verdad es que El modo historia Ahora mismo no tengo ni idea Sé que hay cambios de personaje Y demás Pero no tengo idea de nada Así que Creo que va a ser espectacular Fijaos Una paloma por ahí arriba Y nada Hasta más ver Como siempre Me podéis dejar en los comentarios Yo que sé Cámbiate de ropa Ponte un traje Ponte unas gafas Ponte una corbata Ponte una camiseta Ponte Un jersey Ponte lo que sea ¿No? Por ejemplo ¿No? O pélate Y déjate el pelo largo Cosas así ¿No? Y yo En los siguientes vídeos Pues Lo haré Así que nada Así también podemos Conversar un poco E integrarnos ¿No? Así que estaría bien Estaría bien Además a mí me gusta Bastante leer los comentarios Así que nada Ahora sí Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós Gracias por ver el video